luego no digas que no te avise vamos a ver de qué se trata y os va a gustar no a encantar a chiflar a volver en bajarás vale creo eso lo que creo es mi impresión porque yo creo que todas las personas que están ahí detrás saben lo que buscan saben lo que quieren es decir lo que vais a ver hoy es algo muy 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 especial bueno vemos como los etf flow de los de los de bitcoin ayer tuvieron entradas pero resulta que de blackrock tuvieron salidas o sea una cosa muy rara 9,1 yo creo que de vez en cuando tiene que justificar alguna cantidad en desequilibrio y bueno pues ahí hizo lo que luego lo podemos utilizar como contraindicador y el momento que se pone esto aquí un día negativo pues ya a partir de ahí empezamos a subir algo así no lo sé o sea esto es una auténtica locura en fin vamos al río importante qué es lo que os quiero enseñar bueno los proyectos del sector de salud que lidera la ciencia descentralizada lo que llaman the side the odyssey de sc y de sc y como el sci-fi como la ciencia ficción bueno pues de site bueno electro viento brin que se ha iniciado de invitada o es un colectivo descentralizado que está trabajando para extender la experiencia de vida humana no sé yo si esto es bueno o es malo en fin lo que van haciendo es poco a poco creando medicamentos que sean mejores que sean más rápidos y bueno pues ya sabéis industria farmacéutica qué pasa con vita dao y compañía vamos a ver qué es y cómo y cómo funcionan y si podemos invertir en ellos por claro muchas veces nos dicen ciertas cosas y no podemos invertir en ellos como pasa muchas veces vale bueno la profesión médica con este el fenómeno de a pesar de la mejora tecnológica el tiempo y el costo de sacar nuevos fármacos en el mercado está aumentando exponencialmente es lo que se conoce como la ley de room es como la ley de mur con los procesadores no aquí lo ponen la con ley de mur lo que pasa es que bueno cada dos años se duplica pues aquí también duplican el precio y duplican a veces no siempre vale la mejora en los fármacos algunos que sí otros que no otros que simplemente están intentando implementar su forma de hacernos esclavos de los fármacos es decir no son curativos yo el fármaco que no es curativo no me mola no me sirve para nada es paliativo la mayoría son paliativos ese es el gran problema de la industria farmacéutica o el nuestro gran problema cara a la industria farmacéutica yo creo que estaréis de acuerdo en esto es decir el fármaco y la mayoría de las veces no me está curando lo único que está haciendo es que los síntomas de desaparezcan o sean mucho más leves el que se cura es mi propio cuerpo entonces tengo que buscar las formas de que mi cuerpo se cure pero bueno esto podría dar para horas horas días y días de debate no es lo que estamos bueno en fin en lo que nos dice la ley de room es que el costo del descubrimiento de fármacos se duplica cada nueve años es decir el coste que tiene de esa industria es enorme porque bueno pues eso tendríamos que preguntárselo a ellos más bien que nosotros hacer nuestros propios puzzles pero bueno yo creo que todos más o menos sabemos el por qué bueno en fin dentro de todo esto están trabajando muy bien muy potente de una forma muy correcta y además este proyecto en sí que es lo que más me ha llamado la atención y creo que es algo cuando no puedes con tu enemigo unete vale si no si tú quieres ganar como los bancos unete a los bancos y quiere ganar como las farmacéuticas una de las farmacéuticas invierte en ello más allá de que los mercados tradicionales invertimos en farmacéuticas por supuesto que sí ahora gente ya no sólo invierto bueno pues lo que invitas tú no importa luego si va a invertir otro tú estás aquí para ganar dinero para que estás o para tener preguntas filosóficas en fin en este caso en este caso y es lo que donde yo quiero ir es que vita dao ha conseguido 4 como millones de face eventos vale en enero del 23 es decir están invirtiendo muy duro en este tipo de proyectos y pues las farmacéuticas que son las que ganan vita dao si vamos a la página web evitada que os la dejaré por aquí bueno pues tenéis un poquito todo qué es cómo funcionan quién está un poco de todo no quién es quién les apoya vais a poder ver un poquito lo que se trata de investigar no siempre tengo que investigar dónde narices estoy qué hago que invierto bueno pues que sepáis que esto está aquí y puedo invertir en ello bueno pues aquí la tenéis en el market cap vita dao con sus con sus tempos vamos a ver todo todos los datos que tenemos desde que salió el token en abril ha subido como todos los tokens ha bajado como todos los tokens es decir está ahora mismo totalmente afectado por el por el mercado como es totalmente lógico y normal el retroceso del mercado completo pues también se lo han comido estos tokens pero pero lo que es buscamos muchas veces estabilidad es futuro no donde puedo conseguir evitada o bueno pues en uno de los seis con los que trabajamos que es con x que debo aquí debajo tenéis el link así que hoy me parece que podría ser una inversión muy 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 buena eso es lo que yo creo el que el que más tiene sobre evita mes coin w vale bueno pues aquí tiene más más volumen pero bueno que lo vamos a poder comprar en en coin x que bueno que es de los que utilizamos y tienes un montón de ventajas aquella del que hay de gas etcétera etcétera en fin simplemente que lo presentéis que sepáis que es algo en lo que las farmacéuticas ya están invirtiendo ya están aquí así que yo creo que hay que unirse bueno vamos a la parte del mercado que nos dice el usd de usd dominants que termina de bajar más hoy ha intentado recuperarse y sigue cayendo eso bueno pues favorece un poquito que bitcoin siga ascendiendo estamos en una pequeña zona de soporte de este máximo de momento la estamos terminando de romper para ir a la siguiente que está rondando el 582 veis este máximo y este apoyo vale esta zonita sería una otra zona de paradinha pero yo creo que va a seguir por lo menos hasta los cinco y medio 560 de lo que sería este cierre que tenemos aquí más o menos está ahí ahí a partir de ahí empieza algo muy interesante que es que que haremos un mínimo descendente te ves que aquí los máximos los mínimos siempre han sido ascendentes los mínimos los máximos han sido ascendentes ahora vamos a generar un mínimo descendente o vamos a generar otro mínimo ascendente para volver a luchar al alza ahí es donde tenemos una de las grandes claves por eso es muy importante ver la dominancia del usd aunque haya gente que no le guste por otra parte recordar que seguimos teniendo ese gap abierto que no se nos olvide y bueno pues aquí tenemos a estos el s&p 500 esto vaya jugueteando box a bitcoin en mercado spot vale qué pasa con el mercado después bueno tocamos tocamos stp el segundo tp que marcamos más abajo para la posibilidad de caída no llegó de momento estamos yendo a momentos más arriba eso está bastante bien pero que nos encontramos directamente ahora ya hablamos recordáis no de esta línea verde en la cual la hemos pasado y nos hemos apoyado estamos yendo yendo al alza otra vez y el pivote que habíamos marcado esta pequeña línea naranja que venía de este cierre aquí y este cierre aquí en cuatro horas con apoyo aquí también resistencia aquí bueno pues de momento estamos intentando pasarlo estamos en ello ya éste se está rompiendo ese para aquí para confirmar por arriba necesitamos otra vela verde de cuatro horas y a partir de ahí bueno pues que empiece a consolidar el movimiento entre los 58 600 y los 57 más o menos 57 2 de toda esta zona que consolide si consolida y la cosa puede ir bien a lo mejor pues las caídas que tenemos posibles a la zona de 52 no se produzcan que es necesario que es necesario romper esta zona si rompemos esta zona ya nos iríamos a la zona de 65 bueno creo que lo más bien más bien este pivote que tenemos aquí vale la zona de 59 ya nos iríamos a la zona de 65 pero más o menos es algo que está comprendido entre los 58 6 y los 59 si rompiendo esa zona ya podríamos empezar a pensar en la siguiente línea verde que tenemos que está en 61 y la siguiente línea que tenemos roja que está en la parte superior en 65 son los siguientes pasos a seguir entonces voy a quitar por ejemplo esta línea naranja intermedia esta otra línea intermedia esta línea roja no lo voy a quitar porque es importante históricamente así que bueno de momento lo dejamos tal cual no quiero más ruido vamos a quitar esta línea de tendencia no tampoco la voy a quitar está así y entonces bueno tenemos los pasos un poquito más los ya tenemos un poquito menos de ruido visual sí que es cierto que tenemos algunos indicadores que empiezan a agotarse en hora en rango horario pero todavía les quedan chicha y limonada por dar así que bueno vamos a ir viendo cómo funcionamos más cositas importante el total market de momento se está recomponiendo exactamente igual vamos a los mismos puntos la zona verde ya la hemos pasado vamos a por la naranja que le demos aquí este apoyo con este apoyo más o menos coincide con esa zona de bitcoin pero bueno pues un poquito más exigente ya que depende de muchas más monedas con como es todo el mercado de altcoins en el momento que la pase pues ya podremos empezar a pensar en zonas más arriba en las zonas de los 2.14 2.15 por la parte de la dominancia de bitcoin que otro importantísimo vale vemos como al final el día de ayer tocó otra de la línea de tendencia y vuelve a estar muy cerca de la resistencia para intentar ir al alza vemos que la dominancia del usb ha bajado no mucho y la del usb está planita entonces habrá algo en altcoins que esté bien pero están algunas dudosas sin embargo otras las que estén digamos que tengan volúmenes más facilones seguramente estarán yendo mejor el usdt de momento el usd te digo yo el dólar de momento de lo dicho no tiene dos mínimos ascendente para poder confirmar algo aquí debería tener un máximo ascendente pero está la cosa rara rarita hoy tenemos algunos algunos datos porque hay una conferencia también tenemos una comparecencia del presidente de la sec en el congreso tenemos también esta noche que ya me habéis dicho que a las tres de la madrugada hora de españa el debate entre trump y harris y mañana tenemos inflación en eeuu o sea vaya semanita el jueves también tenemos si no me equivoco datos de empleo el viernes hay más poca chicha o sea que tenemos una semana bastante movidita y dependiendo de cómo salgamos de esta semana pues habrá muchas cosas bueno pues que salgan mejor que otras bueno dicho esto vamos a las altcoins qué pasa con las altcoins aquí tenemos vivir hay que de momento a la zona histórica de su portero está aguantando bastante bien vamos a ganadoras perdedoras para poder ver de un vistazo a todo ve como vemos en pérdidas hay poca chicha pues matrix tan o ceres uy polis con un 283 y ya es que en realidad hoy no hay hay mucha pérdida sí que es cierto que hay mucha plana vemos que hay muchísimo muchísimo no en 0 1 1 más más 1 más de tercero hasta el 1 hay un mogollón es decir está todo muy plano muy a la espera y en la parte más positiva bueno el aire gates que ha subido un 51% esto no es algo que sea importante y ntr un 10 tir 18 fed un 792 vt a por cierto la gente que tiene matic polígon en teoría en los 6 en los que lo tengáis es en matic ese polígon te lo deben de cambiar por paul que es la nueva denominación del toque no ha desaparecido no se ha muerto no hay que coger paul ya está vale no nos volvamos locos bien no lo digo porque hay gente que madre mía la que está liando está bajando el toque no sé qué va en fin el una 752 con un 6 16 muy muy bien nexo jasmi también un 372 río un 385 y en el auto entre es caspa otro 275 neble y un poquitito también y ya poca chicha porque ya vemos que son valores que bueno pues tampoco nos sacan ni de ricos ni de pobres ni hay ningún movimiento que sea interesante más allá de la acumulación en estos días en cuanto a los cortos de bitcoin que suben nada un poquitito está subiendo al día de ayer finalmente rompieron esa zona y fueron un poquito al alza bueno pues normal mientras bitcoin sube por los cortos también suben a esto sobre esto algo que es totalmente lógico y lo dicho mientras no pase de la zona de mil 50 no vamos a ningún sitio son presiones bajistas relativas vale así que bueno poco más que añadir vamos a ver cómo va toda esta tarde espero que el vídeo te haya sido de utilidad y que puedas bueno de alguna forma utilizar o ver pegarle un ojo habita dado os dejo por aquí los los link el link de la web y el link de del coin market cap creo que es interesante y oye vamos a terminar con bitcoin como siempre hacemos bitcoin en una hora bitcoin en cuatro horas yo creo que tal y como estamos es importante esta vela de cuatro horas que cierre verde quedan dos horas y pico un poquito más de dos horas vamos a ver qué tal si empieza con solidar por esta zona tampoco es malo pero bueno yo preferiría que consolidarse haciendo ya sabéis una banderita de toros pero con mínimos así ascendentes me queda más bonita voy a ir romper al alza pero bueno como es bitcoin a lo que quiera lo que a lo que lo que le dé la gana y como digo siempre invertir como chacautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao y